Música Yo creo que están dadas las condiciones porque el municipio se ha puesto ellos mismos la soga al cuello al tener un discurso de sustentabilidad. Al hablar de ciudad sustentable, nosotros desde la ciudadanía tenemos que encararlos permanentemente en cada accionar de ellos, estar ahí nosotros debatiendo y diciendo que si un municipio es sustentable lo mínimo que debe tener es una ordenanza municipal de humedales. Estando Alberto aquí, que concurrió a esa primera mesa y que están citando nuevamente al 8 de abril creo que este primer paso debe reflejarse también en una segunda manifestación el día 8 de abril cuando el municipio convoque a estos actores y estén reunidos nosotros debemos estar abajo en la municipalidad manifestando nuevamente esta voluntad de querer una ordenanza. Sabemos que la ordenanza no es la solución completa, pero es un primer paso donde en el cual nosotros podemos demostrar que sí avanzamos en nuestras demandas como ciudadanos. No podemos ser ajenos a la realidad que nos pasa a nuestro patrimonio natural que va en directo en relación con nuestro buen vivir. Nosotros denunciamos esto el año pasado, el 7, en octubre del año pasado. Pero aparte de esto denunciamos un relleno que está hacia orilla de río, sin un particular. Ya, que tiene unos 500 metros de orilla de río por 80 aproximadamente de relleno que está oculto. Porque la gente de río no tiene acceso al relleno, entonces ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Y aquí esto es tremendamente penoso un día a través de una reunión contra un chetagún que tuvimos en la comunidad que decidimos volver al ataque porque no hemos tenido respuesta clara de parte del gobierno local, de parte de la serenía del medio ambiente, de parte de los derechos de agua, de nadie. ¿Cómo se tiran la pelota? Y hoy día quien tiene que responder es la gobernación marina. Por lo allá. Pero por lo de este lado, nadie reclama. Y los culpables de este relleno, o el culpable principal, es la municipalidad. Porque ellos de alguna forma autorizan a que estos rellenos se hagan. ¿Ya? Aquí seguramente se van a construir casas muy caras. Pero la gente que llega a vivir aquí no sabe por lo que se va a encontrar el día de mañana. Es un humedal. Ya sucede en los pelúes allá abajo, en los arrayanes. ¿Ya? Parte igual del humedal de relleno con casa de tres pisos. Y antes de ser habitada, sabemos de que ya está sufriendo la baja por el peso. Ve, pararlo. No hay coipo, no hay rana, no hay pidenes. Hay basura. Entonces, el día de mañana, si le ocurre algo, es todo. Se va a abrir el mundo. La va a poner aquí para reclamar lo que es de ella. Porque le pertenece. Nosotros pasamos por ella para cuidarla, para protegerla. Para evitarmos, educarmos.